Casi 40.000 turistas noche son los que se esperan para lo que será el fin de semana de Día de Muertos, los cuales se estima estarán dejando una derrame económica aproximada de 100 millones de pesos. En este sentido, la ocupación hotelera se prevé alrededor del 63%, lo que representa un incremento del 5% en comparación al año pasado, lo que responde a la tendencia de crecimiento que se ha dado en los últimos cinco años. Gerardo Cuanalo, secretario de Turismo en el municipio de Querétaro, manifestó que el fin de semana de Día de Muertos es sin duda uno de los más importantes que tiene Querétaro en cuestión de turismo, tanto de la gente que viene de fuera como de la propia actividad que se realiza en la ciudad. Insisto, el fin de semana del Día de Muertos es de los fines de semana más importantes en términos turísticos para que la gente pueda venir a disfrutar aquí en Querétaro todos los festivales que se realizan tradicionales y todo este festejo que se realiza para poder conmemorar justamente a la gente, a nuestros familiares que nos dejaron. La mayor cantidad de gente que visitará la capital del estado ese fin de semana se conoce que es proveniente del Estado de México, la zona del Bajío y Guadalajara y su tiempo de estancia promedio es de tres días, dos noches. Con imágenes de David Feregrino, informó para Noticias RTQ, Viviana Ávila.